saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos con la última hora en relación a un futbolista que ha sido valga la redundancia relacionado con el conjunto madridista con el real madrid hace ya varios meses hablamos de una de las perlas del fútbol francés que es cierto que este año está teniendo bastantes altibajos en su juego al igual que su equipo y no está siendo ese futbolista que brilló hace una temporada hablamos de agua el futbolista de origen argelino josé josé jaguar ahora mismo está en modo venta de cara al próximo verano según informa el equipo joan michel olas le dejaría marchar por una oferta algo superior a los 30 millones de euros aunque es cierto que ahora mismo no es una venta prioritaria para el club francés sí que es un jugador que ha tenido en mente según se ha comentado salir en cualquier momento para un club más importante aunque no parece que tampoco sea la situación más propicia teniendo en cuenta su nivel de juego es cierto que ha marcado goles a las asistencias pero incluso en algún momento esta campaña ha ido perdiendo la titularidad de un olímpico de lyon que está peleando por meterse en los puestos de champions pero de igual manera es un jugador que gusta mucho a cine de incidad en el caso de que siga ciudad a lo mejor seguiría valorando esta opción y de hecho viendo que a lo mejor a nivel de mercado es un poquito más barato y un poquito más sencillo a nivel económico conseguirlo pues precisamente sea este el momento donde se valore la opción de hussein agua veremos cómo se trabajan los acontecimientos y el real madrid trabaja por esta opción sino si la descarta y simplemente quiere recuperar a ódega seguir con valverde seguir con el triunvirato de centrocampistas casemiro modrich o cross o si quiere dar un nuevo giro contratando a un nuevo futbolista en ese centro del campo que por qué no podría ser o one